Este es un tema real de más, la señora Pérez. Vamos a tener una visita entre el pueblo, porque estamos por acá. Yo quiero saludar a Ede y Cefi. ¿Saben de dónde son? Curundén, Salta. ¿No sabían que hacían ser la calidad? ¿Cómo lo hacían? Curundén, Salta. Curundén. Hola Rafa, y sin gusto saludarte. Soy el artesano. No me olvido de la bargata que te prometí. Pasa que la maldita pandemia nos encerraron a todos. Pero igual la espero, mejor tarde que nunca. Dice el lugar, ¿eh? Bueno, hola Rafa. Dice, soy Oscar Ojero de Las Palmas Chaco. Muchas felicidades. Y así, amigo, sos el puntal de nuestro Chamamé. Muchísimas gracias. Dice, gracias amigo, dice, por tantos recuerdos lindos de Quitiripi cuando fue a animar el baile en Amor y Paz. Saludo de la familia de Nite. Muchas gracias. Buenas noches. Rafa, dice, como todos los programas, no me pierdo una. Y saludo al grupo de Ricardo Verón. Abrazo de Estíbal Gómez del barrio San Francisco. Hola, dice, soy Nita de Machagay. Un bonito programa. Que siempre te miro. Saludo a mis hijos y a mi nieto y parientes. Gracias. Bueno, digamos al final de nuestro encuentro de hoy y tenemos una despedida a toda, a todo el grupo. Yo quería decir que realmente me alegra mucho de que podamos encontrarnos y que se pueda volver a trabajar de a mojito cuidando a nosotros. Yo te insisto, tenemos que cuidarnos para que esto siga de esta manera y no tengamos que encerrarnos de verdad. Cuidarse, no tomar mate, no tomar mate con nadie, no tomar un Teneré, no compartir el vaso. Por favor, yo veo mucha gente que toma mate, que toma Teneré y que la cerveza la toman desde la botella. Eso es compartir la baile. Eso tampoco, eso es menos. Estamos bien así, no nos gusta estar así, libre. Eso es un impedimento para eso. Bueno, todo bien. Gracias, Rafael. Bueno, estamos pacientes, así que ya... Gracias por esta oportunidad que nos da a nosotros acá en el canal. Como siempre, felicidades por tus 40 años en las victorias. Además de todos, nosotros en un ciclo, pasamos por estos años también. La vez yo no después, pero bueno, Ortiz, por ejemplo, más más, 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 más. Agradecemos la oportunidad que nos da. Esta noche estamos en Rincón, Florido, luego también de dos años de actividad. Y vamos a estar mañana en el patio de Chambamé, allá en 2.13, en la pista de Piri. Vamos a estar ahí con Rogelio Sánchez y los cuartos conjuntos que vamos a estar pasando por ese escenario. En 2.13 mañana y esta noche en Rincón, Florido. Bueno, yo quiero decirles que esta noche, esta noche van a estar los cenas, van a estar ahí en la pista de la amistad de, justamente, de Villa 2.13. Y cuando yo busco una cosa, nunca le encuentro, porque eso me pasa, ¿no? Pero hay un desfile de conjuntos también. El patio de la amistad. Ah, el patio de la amistad. Bueno, ahí van a estar, quiero escribir cena y sale cualquier cosa. Qué barba, ¿no? Quiero, bueno, quiero decir quiénes son los que van a estar estas. José, José, ahí está, ahí está. Hoy en el patio, el patio de la amistad. Mañana. No, no, hoy. Hoy está en la amistad de Villa 2.13. Junto al social chamamecero y Franco Navarro y la banda. Saludos para vos, José, para todos los muchachos, ¿eh? Y nosotros, cuando nos estamos despidiendo, nos vamos, lo dejamos en la grata, compañía de romance. Y mañana nos encontramos en Clorinda. ¡Chao! Que la pasen bien. ¡Chao, que la pasen bien! ¡A los miembros amigos de Formosa, capital de la noche de Rincón, Florido! ¡Mañana! ¡Vamos a pagar muy tarde lo que me hiciste! ¡Vas a llorar entiendo que yo lloré! Pasar va a ser lo mismo que he pasado, yo no lo merecía lo que pasé Le advertía todo lo que querías, nada no me importaba, yo en ti creía Destruiste el segundo lo que sentías, al descubrir que tu amor era mentira Pasar va a ser lo mismo que he pasado, yo en ti creía Tu alma me has destrozado, nunca he querido a nadie como te amé Vas a sufrir, vas a sentir el daño que me has causado Vas a saber lo que estás enamorando, que por tu amor de todos sabrás también Me han dicho que estás muy sola Triste como yo aquel día, cuando tú me abandonaste por otro amor vida mía El tiempo curó la herida, de un amargo momento, y hoy que feliz me encuentro, con la voz te digo querida Así no me alejaste, a ti te ha dejado el cual Se sabe que en esta vida, el error hay que marcar Hoy estás muy triste y sola, sé que estás arrepentida Si hubieras pensado antes, esto no te pasaría ¡Eso, para todos famosas! ¡Eso, para todos famosas! ¡Eso, para todos famosas! ¡17 temas solicitados! ¡Para todos famosos sinliores! ¡Eso, para todos famosos! ¡Para todos famosos famosos! ¡Vamos a todos famosos! y dulce candor Allí yo recuerdo que nos presentaron produjo el encuentro a tu hermana menor Cosas de la vida me bastó mirarte y desde ese instante me entregue a tu amor A pesar de todo mi sueño prohibido yo viví contigo, mi tiempo me cruz ¿Qué importa el mañana yo te repetir? No solo me pedía, no importa después Pasaron diez años, parecen desvíos de aquel día de que te encontré Mi corazón triste voy a convocar No puedo explicarme por qué te perdí Mi vida tan desespero Me intentaron guardar un sentimiento Un amor feliz Un amor feliz Un amor feliz Bailamos, bailamos, bailamos A la gente por aquí con los santafés Un amor feliz Al amor feliz Un amor feliz Para la gente por aquí con los santafés ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias!